Pero bueno, el tema de hoy es Jesús Mendoza. Bueno, pues salió esta situación de que, como lo habías comentado y como ustedes se han dado cuenta, que Jesús Mendoza supuestamente toqueteó a su hijo. Tenemos unas declaraciones. Vamos a ponerlas, mi querido. O sea, si hubiera pasado, yo estuviera en la cárcel ahorita. O sea, obviamente son mentiras, son cosas que obviamente ella ha tratado de afectarme en una manera. Después de que una trabajadora social, después de que un juez, después de que un psicólogo repasara la psicología de mi hijo, la psicología mía y la de mi pareja, decidieron cerrar el caso. En cual, pues obviamente, evidentemente, quiere decir que no pasó absolutamente nada y lo que están diciendo es falso. Bueno, tanto Mayeli como Jesús Mendoza creen que esto o viene de los Rivera o viene de los Cabral. Importante, que el nene le dice a la mamá, el nene se baja los pantalones todo el tiempo y la mamá le dice, ¿por qué te bajas tanto los pantalones? Porque es lo que me pide papá siempre. Y después hubo un jugueteo del Pirrín, donde él, Jesús, se toca y así se agranda. Y también hubo ahí como una cosa extraña. Todo eso lo justifica Jesús diciendo que es la actividad de llevar al niño al baño y más nada. Que eso lo tienen que discutir los padres. Cuán veraz es lo que el niño dice. Y él habló con el niño hace poquito y lo adora y que se yo, pero bueno, no sé. Está fuerte. Parte de la entrevista de Mayeli hablando de Daisy Cabral. Un poquito de lo que es clara del tema de la sociedad con Daisy Cabral. Antes de que ella dice que te contrató como imagen. Sí, antes de eso, antes de eso trabajamos sobre productos, vender proteínas, productos para bajar de peso. Fue muy, muy bien que llegamos al punto. Le propuse un business plan. Yo tenía mi cargo, obviamente, logos, como te digo, control de calidad. El cual ella tenía sus responsabilidades también. En vez de que cada mes me estés dando lo que me toca, me das por adelantado cierta cantidad. Y así, si tú ganas más, pues ya es una decisión que yo tomé. No, ella nunca me contrató. Ella lo que hicimos fue un contrato de partnership, de sociedad, en la cual somos socias. Pero entre mis obligaciones estaba promover el producto en las redes sociales. Únicamente yo. Ella maneja de que me pagó por promoción de Lupe, de Lupillo. En el contrato no dice absolutamente nada. Ella dice que vos le prometiste que vas a usar las redes de Lupillo. No, porque en el contrato, de hecho, no está escrito. ¿Iba a haber un reality de tu vida producido por ellos? Pero sí, ella estaba muy interesada en hacer un reality donde ella saliera conmigo. Y pedimos presupuesto. Esto fue ya en junio, tal vez. Pero no llegamos a un acuerdo. Llega el momento en que viene Las Vegas, viene supuestamente, según tú, un arcoso de Juan. ¿Por qué ellos deciden no continuar contigo como imagen si vendían tan bien? Más bien continuar conmigo como socios. Pasa el incidente de Las Vegas, que en ese tiempo yo traía cargando un divorcio muy tormentoso. Una muy mala reputación. Se me acusó de haber sido de infidelidad muchas veces. Yo venía también cargando cosas que yo traía contra mi ex. Pasa este incidente de Las Vegas, que fue real y que fue atestiguado por alguien. También decido hablar con Juan y le digo, ¿sabes qué? Después de todo lo que pasó en el cuarto, decido sacarlo del cuarto y le digo, no me puedes volver a hacer esto. Tú no puedes volver a quererme tocar ni un pelo si yo no lo permito. ¿Por qué? Porque me ves vulnerable, porque crees que me urge tener un hombre. ¿Cuál es el problema? Primeramente, yo no le iba a hacer eso a ella, porque aparte de mi socia, era mi amiga y yo la quería en ese tiempo. Yo no voy a poner en riesgo el 70% de mis ingresos monetarios y el patrimonio de mi hijo solamente porque a ti se te ocurrió acostarte conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que marcar mi destino contigo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, está buenísima la entrevista, no porque la hice yo, está buenísima porque Mayer está cansada y habló todo, todo y fuimos punto por punto de Lupillo, de Deysi, de todo. Va a estar completa para este canal de YouTube en horas o días, pero va a aclarar qué confusión hay con Deysi Cabral tan grande. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!